Yo, Gunma-chan. Gunma-ken es en el centro de la izquierda de Japón. ¡Frey! ¡Frey! ¡Gunma! ¡Frey! ¡Frey! ¡Gunma! ¡Frey! ¡Frey! ¡Gunma! ¡Waah! El Teru Teru Boss es un muñequito tradicional japonés, hecho de papel blanco o de tela. Es un amuleto que los niños suelen hacer en los días previos a una excursión o un picnic para prevenir los días de lluvia y atraer el buen tiempo. Si el deseo es atraer la lluvia, este Teru Teru Boss es colgado en forma invertida. ¡Frey! 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 ¡Frey ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Kusatsu es un pequeño pueblo en el distrito de Agatsuma, en la prefectura de Gungma, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar. Kusatsu es uno de los tres lugares más populares de los onsen, o estaciones de aguas termales, en Japón. Hay alrededor de 100 onsen en Kusatsu, con un importe total de unos 34.000 litros de agua por minuto saliendo de la tierra. El agua es sulfuroso y ácido. El agua del onsen se utiliza no solo para el baño, sino también para la calefacción de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad, el centro de bienestar municipal y muchos hogares, así como para la piscina municipal, además de mantener las calles libres de nieve en el invierno. El Yubatake, uno de los mayores manantiales de agua caliente y está situado en el centro de Kusatsu. El agua de manantial brota de la roca y luego se canaliza a través de varias hileras de cajas de madera. El agua de manantial brota de la tierra es una fuente termal en su propio derecho. El agua de manantial brota de la tierra es una fuente termal en su propio derecho. El agua de manantial brota de la tierra es posible bañarse en ella. Por esta razón, existe la antigua tradición de Yumomi, que significa amasar o golpear el agua. Se usa tablas de madera para agitar el agua y bajarle la temperatura. El método más simple de echarle agua fría no se aplica, ya que diluiría el poder curativo del agua. Durante la ceremonia de Yumomi, se canta la canción Kusatsu y la ranza tradicional japonesa se realiza. Yumomi Oh, oh, ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!